¿Cómo ha sido este proceso de esos cuatro años de la agrupación? Bien, primero que todo, el grupo empezó hace muchos años atrás con Azdrúbal, seguido, pasó un laxo de tiempo, de años, donde desapareció, se puede decir, por un tiempo. A los años nos volvimos a reunir, todos somos vecinos del mismo barrio, veíamos prácticamente que a la par, entonces, desde un momento a otro, nos empezamos a unir como grupo y creamos la agrupación, algo con un estilo variado, porque cada quien tiene su propia nota a la hora de cantar, entonces, complementamos los cuatro. Eso es importante, más que todo, ¿qué ingrediente le mete cada uno al proyecto? ¿Podemos hablar un poco de eso? Por ejemplo, de mi parte, yo soy como, la parte, por decirlo así, la parte más melodica, algo más romántico. Yo trato de ponerle una parte así como más seria, más seca, ¿verdad? A ir al gran... Como de crítica social, como más. Crítica social, exactamente, y mensaje fuerte, sí. En el caso mío, yo soy muy versátil y me gusta mucho dar más que todo, cantar lo que vivo, lo que hay pasado y lo que siento, realmente. En el caso mío, pues, meterle, impregnarle un poco de contenido, este, bueno, hacia el público, que es lo más importante, ¿verdad? Meterle un poco también de sazón, como dicen ellos, de realidad. Es el sazón, es el sazón, Antuano. Meterle sazón, como dicen ustedes, este, y no, como en la medida de lo posible, cada uno, estamos enfocados de ese, este, establecer como una marca y un estilo propio, que sea, digamos, este... Que sea realmente nacional, que sea costarricense, ya no, no, haciendo nuestro propio estilo y nuestro propio ritmo, ya siempre tratando sobre... Si hablamos de lo que viene siendo la manera de componer las letras, ¿se reúnen todos, o hay uno que se dedica más a eso, o cómo es trabajar? Sí, de hecho, utilizamos mucho, este, las redes sociales para comunicarnos, igual, al vivir cerca, entonces, nos queda muy, muy fácil. Además de eso, Láxar, tenemos un grupo en WhatsApp, entonces, cuando surgen ideas, este, por dicha, siempre hay buen consenso en cuestiones a eso, somos muy unidos, este, somos una familia, este, apartamos todo sentimiento egoísta, porque eso, al fin y al cabo, en un futuro, pues, este, puede hasta acabar con agrupación y... Claro. Y la idea de nosotros, igual, es, como le digo, este, enrumbarnos y crear nuestra marca propia y... y generar una buena impresión en el público, que es lo más importante. Si conversamos un poco de lo que vienen siendo las influencias que tienen ustedes como agrupación, ¿cómo han sido eso? ¿Influencias en qué? ¿Cómo deciden, no sé, que le guste Bob Marley, o que... mezclan con X cantantes de Hip-Hop, o cómo han hecho ese tipo de mezclas? Ok, en ese sentido, por eso, por eso, creemos que es un grupo bastante versátil. Claro. Porque cada quien, como le digo, cada quien tiene su propio estilo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi estilo, Robert tiene su estilo, Bruma tiene su estilo, Antoine otro estilo. Entonces, siempre, siempre tratamos como de juntarlos todos, para crear algo ahí único, diferente, y juntando los cuatro estilos para crear un ritmo ahí, algo original. Sí, igual en nuestro repertorio, tenemos un poquito de cada cosa, muy variado. Eso nos caracteriza, ser versátiles, sí, Hip-Hop, danza, roots, R&B, etc. Y hacen coros, o hacen covers de ciertas agrupaciones, o de ciertas cantantes, o todos los originales. No, estamos originales. Estamos enfocados en ser originales al máximo, igual, siempre tenemos influencias, ¿verdad?, porque estamos abordados de música, pero, digamos, en el caso mío, yo estuve influenciado por lo que es el Hip-Hop, el Rap, el Reggae Danza, el de antes, que era, digamos, el que casi la mayoría de personas con que ha crecido. Pero, a partir de ahí, digamos, crear nuestro estilo propio, crear, como dice el compañero Blakado, él es la parte melódica, Blakstad es como la parte más fuerte, Brumaquia es de los tantos años, porque Brumaquia es como el papá de nosotros, ¿verdad?, el papá, el fundador del club. Realmente yo soy el más viejo de estar en esto, en Cartago, realmente soy, como decir, el pionero de Cartago, de empezar en esto, en la música, el reggae, y he pasado muchas agrupaciones, más que todo, y gracias a Dios, seguí adelante y no me he dejado vencer, y gracias a Dios, estoy con mis vecinos, realmente vecinos, hermanos, compañeros, y formamos Brumaquia, y realmente ha ido resultando poco a poco, y estamos creciendo, gracias a Dios y a ustedes que nos dan la oportunidad. ¿Cómo es la parte de lo que vienen siendo las proyecciones para este año? ¿Quieren sacar algún video o cuáles son sus sueños para este año? De hecho, para este año tenemos varios proyectos, entre los cuales lo que pretendemos es que grabamos una canción y grabar de una vez el video, porque creo que el video es parte fundamental y es una de las técnicas, por decirlo así, que más influye a la gente. Un soporte muy alto en la música, es un impacto muy grande a la gente, el ofrecerle una imagen de lo que uno interpreta, pues la gente como que lo vuelve, lo vuelve interesante el producto, entonces, además de eso, tenemos planes de grabar con diferentes artistas nacionales de renombre, eso con idea igual de ensanchar, expandir esos puentes, ¿verdad?, para que el reggae crezca, ¿verdad?, es lo más importante también. Agenda para las próximas fechas, próximos meses, ¿cómo está el asunto para conciertos? Por el momento, ahorita, estamos enfocados en sacar un par de canciones nuevas, entonces, en cuestión de eventos, por el momento estamos esperando a ver que se concreta, pero sí, hay varias opciones por el momento, pero nada en concreto. Ahorita los proyectos que tenemos es producir más que todo, producir y hacer videos y dedicarnos más al grupo, porque realmente en Costa Rica es difícil, en sentido, para, en sentido de lo económico, realmente. No es rentable, de hecho, no es rentable, hay veces que vos llegas a bailes y, hey, es feo decirlo, pero hay veces que ni agua te ofrecen, entonces, hey, de cierto modo uno como que se acostumbra, pero también como que se decepciona de ese sistema, pues, entonces nosotros creemos que el grabar y generar videos va a ser una de las puertas que nos va a colaborar. O sea, proyectarse más nacionalmente. Es lo más importante. Si, ¿cuáles serían las redes sociales de la agrupación? No sé si, si también tienen cuenta individual, ¿cómo lo manejan? Nosotros aparecemos en Facebook como Bruma Crew, Brumaquiat y en YouTube como Bruma Crew. En el caso mío, yo aparezco como Antoine Gaucheran, igual en Instagram. Ahí estamos a la orden para servirles. En mi caso es igual, Blackout CR en Facebook y Blackout en lo que es Instagram. Igualmente yo, es algo como Robert Blackstar Barrett en Facebook y en Instagram también. Bien. ¿Algún contacto telefónico para próximas contrataciones? Puede ser al 7006-4422. 7006-4422. 8963-1754. Cualquiera de las dos personas que le conteste, estamos anuentes a colaborarles, que es lo más importante. Perfecto. Por ahí, hermanos, gracias por la entrevista. Un placer. Muchas gracias. Es un privilegio para nosotros estar aquí y gracias a Dios y a ustedes que nos creen en nosotros y en nuestro nuevo estilo que estamos formando. La verdad es que sobran palabras para agradecerles esta oportunidad que sinceramente, muchas gracias, porque en Costa Rica es difícil este tipo de apoyo, entonces que nos brinden esta oportunidad para nosotros es un gran paso y esperamos que no sea la primera o la última. No, igual. Aquí estamos con los puertos abiertos para cualquier nueva canción o concepto que tengan para decirle al público. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. 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 Gracias.